sentinela hola que tal les mando un saludo a todos vamos a comenzar con un video este video va a estar en dos partes la demostración es el siguiente video así que vamos a crear una memoria boteable con una imagen ISO de veini, como yo no sabía de donde sacar veini y subí el archivo de veini subí la imagen ISO entonces bueno les voy a dejar los enlaces para que descarguen veini aquí está si ustedes no saben más o menos como es esto voy a copiar el enlace y lo voy a pegar acá y se va a redireccionar a el archivo que yo subí veini.sots de acuerdo entonces se van a esperar unos cuantos segundos y va a comenzar a descargar una imagen ISO de veini para que ustedes tengan veini de acuerdo yo lo voy a cancelar ahí está el primero también les dejo el de un netbooting y bueno vamos a suponer que ya lo tienen ustedes descargados aquí está un netbooting entonces le dan clic derecho propiedades y van a permisos y le ponen ejecución permitir ejecutar como un archivo como un programa que les den la paloma y también tenemos un netbooting este digo la imagen de como se llama de veini si la imagen de veini yo no la descargo porque pues yo la subí entonces la tengo aquí donde dice fuentes y aquí está veini aquí está veini.iso bueno algo que también vamos a necesitar es este comando lo voy a copiar es a ver déjenme ver control fin ahí está sudo apt get install p7 zip guión full lo instalan y bueno ya que tengamos todo listo ahora sí vamos a trabajar ya que le dieron al permiso al programa un netbooting lo que vamos a necesitar es una usb de acuerdo entonces yo voy a meter una usb por lo menos de un giga esto es muy claro dejarlo a mí ya me apareció ya me apareció pero esta es una memoria que ya está boteada así que este la voy a la voy a formatear para que no haya trampas de que yo ya lo hice entonces este vamos a poner formatear y vamos a ponerle aquí yo le voy a poner veini 02 ajá en formato fat de acuerdo a todos este aquellos bueno ya en formato fat si no la saben formatear usen gpartes vayan aquí este busquen gpartes ahí tengo un video de gpartes veanlo y formatenla así si de acuerdo yo estoy en ubuntu 10.10 funciona igual para 11.10 pero no me gusta entonces lo hago lo mismo aquí bueno ya que la tengo formateada le doy a que corra un netbooting y nos va a pedir la contraseña de acuerdo ahí está pongo mi contraseña y nos va a salir esto en la parte de arriba donde dice distribución no le hagan caso y solamente vamos hasta la parte donde dice disco imagen ISO y vamos a seleccionar una ISO esto es muy importante como vamos a ir manejando todo esto en donde yo estaba le damos una tecla de borrar para que suba un nivel y nos vamos a ir al home ustedes lo tienen en descargas pero yo lo tengo en fuentes entonces ustedes se meten a descargas yo me voy a meter en fuentes y selecciono veini.iso ustedes seleccionan en descargas de acuerdo y nada más con la USB que está puesta no hay ningún problema le damos a aceptar y se va a crear una memoria boteable vean esto es rapidísimo ya que ustedes acabaron de la memoria boteable este cuando inicia su máquina siempre se les aparece el logo de su máquina y un menú que dice y una tecla que dice como F8 o F9 o F7 o F12 no sé dice un F y dice boot menu ajá se fijan bien en este botón entonces se lo memorizan y vuelven a apagar la máquina entonces cuando esté prendiendo aprietan ese botón bueno ya que la apagaron la vuelven a prender cuando esté el logo y se vea eso aprietan ese botón y les va a salir un boot menu un menú de boteo bueno ya acabamos de acuerdo cuando ya ustedes seleccionaran el boot menu ahorita hay que apagar la máquina y hay que reiniciar y apretar ese botón de boot menu y escoger USB y bueno el siguiente video es una este este es un video muy 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 corto espero subir rápido el video hoy y bueno le damos en salir y si quieren saber qué fue lo que hizo le damos a clic clic derecho y le ponemos abrir y aquí está lo que hizo esto es una unidad bootable de acuerdo no me hago responsable del mal uso de este software y nada más pulgar arriba por favor en los dos videos por favor si les gustan los dos videos y les funcionó pulgar arriba este chequen mi mi página les dejo enlaces para que los vean ya no tomo mucho tiempo vean todo lo que dejo abajo de los videos por favor y pues nos vemos hasta el siguiente video saludos a todos y continuamos en el siguiente link este pues nada espero que les guste hasta la próxima bueno hasta el siguiente video bye chau